y se me bulle el juego porque dice que yo tengo la cállate ok es que que ratas llegan un montón había uno abajo del piso había otro allí había otro arriba en la montaña que pe sí que tengo un bus que este me aparece que tengo la noob skin pero tengo la banana ay a mí ya me apareció bien ay no y voy contra tres de la y voy contra tres personas que tienen la la skin de fútbol por qué qué raro son re buenos que no te acuerdas imagínate si tú te compras una de fútbol americano te vas con daniel y dice digamos dos de fútbol americano y uno de fútbol y dos de fútbol aunque llegan de las de fútbol o no creo que el primo de daniel también tiene una de fútbol americano así que jugamos dos y dos pero mejor ya es lo que me gusta más de esos dos es este line y dice porque la nueva pistola porque si estamos curando porque no le va nada de curar malet no manches ayer hace cuenta que dijo la maestra que iban a poner nombres en una lista donde si tú estabas ahí le iban a llamar a tus papás y todo eso y me puso ahí el maestro por nada y si borré el nombre y hoy no se dio cuenta que lo quité pero hoy no se dio cuenta que lo quité sabe qué vergüenza ¿sabes por qué? porque peleé con gente contra snipers y perdí ya sé ya sé pero es que mira ya ves las L de aquí de pisos él estaba en el edificio que es una cruz y yo estaba en las L dejo de vivir tranquilo qué malo es este gato qué malo era este bye ojalá me encuentro en el later por favor yo me pones para matar bueno pues está bien yo quería con esto le puedo dar hay un mato en otro edificio le llego yo lo mata no sé todo 39 de vida y 50 200 en la cabeza con el barrio vino por mí con qué con los que ama tú por lo menos tienes escopeta jeje yo necesitiera una corredera verde ni una táctica gris oh yo estoy jugando a unos macizos ah no se pueden dudos o sí no estoy solo en solos yo estoy jugando normal ¿y por qué? ¿porque sí? ¿porque sí? ¿qué es estar sobrevalorado? ¿qué? ¿qué es sobrevalorado? o sea aquí se refiere como cuando dicen ah esta arma esta sobrevalorada es que no me entiendo ah de sobrevalorada sino de que de que la quieren mucho o de que está muy muy potente de que le dices tú vete para acá o de que sobrevalorada o de de lo que te acabo de decir o o de este o de este de que de que casi no las usan ajá ajá uh la primera escopeta ya dime lo que es la primera escopeta ¿qué? una legendaria la primera escopeta le voy a decir algo a mi amigo le voy a decir algo a mi amigo pero ahorita me beso cómo sea tío maté uno llevo tres kills llevo una que? Emanuel O sea, sí sé quién dijo eso Pero por qué dices Pero por qué dices ¿Qué pasó? Este, como tú estás jugando En algo que te toca más rápido Los snipers, a mí ya me tocó uno A mí no Y una nueva escopeta también legendaria Ya solo me falta una buena ametralladora Y un sniper pesado Qué mentiroso Aquí no tocan tan rápido los snipers ¿Cómo crees? A mí sí La primera vez que jugué Me tocó Rápido Yo ya me voy al punto Punto Yo no, yo estoy en pisos Y estoy en la zona ¡Uf! Y estoy muy bien de tantas maneras ¿Qué es mejor este? ¿Lanzacohetes o sniper? No sé, depende Pues que... Es que no sé Me llevo los dos Déjenme a la metralladora Y veintitrés Y veintitrés Y veintitrés Un tipo Pero es que no lo rompa Y lo rompe No manches, Johnny Te lo juro que acaba de romperle un tipo ¿Cómo? ¿Cómo que romper un tipo? Acaba de... De romper Acaba de... De abandonar un tipo Salirse de mi forma Y se va a abandonar De igual I don't care I love it I don't care Nooo Si seré mongolo ¿Qué pasó? Me morí por la caída Caí al ladito Del olspar Te lo juro que caí al ladito Del olspar Pero al ladito No en el jumpar Ya sé Porque no caí al olspar Oye, yo no tengo Tengo el viajero negro Viajero negro Ajá Oscuro Yo también No, pero yo digo Como en vida real Mi maestro lo diseñó Bueno, no es el viajero negro Oscuro Pero, ¿cómo se llama? Pero se parece Al viajero oscuro Y también curada Es un astronauta Que creó 3D Desde el primer semestre Lo vi Me encantó Y siempre lo había querido Y ese día lo agarré yo ¿Cómo? ¿Te lo vio o te lo robaste? No No ¿Cómo me lo voy a robar? No Es que mira Habían Estaban entregando cosas Estaban entregando cosas de Así como un montón De premios Y pues yo no estaba En una lista Porque era por Por vender No sé qué Y pues te daban premios Y luego Como dijeron No Pues que algunos No van a tener Como muchos No iban a tener cosas O mejor empezaron A rifar los números Empezaron a sacar los números Y así te tocaba Pues Órale Agarrar Lo que tú quisieras Y pues Y pues Y yo estaba Que no agarren a los astronautas Que no agarren a los astronautas Por favor Que me toque Que me toque Que estaba bien emocionado Porque me tocara Y eso Que sale mi número Y agarro a los astronautas Y era el uno de los mejores Y había como 20 niños Que pasaron Ninguno lo agarró Estaban bien tontos De hecho Hasta Daniel pasó No Marvin pasó Y no lo agarraron No Ay pues No me acuerdo Niño No me acuerdo Niño Pues si No me acuerdo Ariel Ariel Tú Niño Ya sé Para ti Es igual Casi igual Para mi Es igual Bueno Ariel Tiene un poco más No sé La tiene más diferente Como un poco Menos Aguda Si nos falta Tiene la voz aguda La voz aguda Los monos Se están agarrando Y se escucha Por todos Sus pisos Y obviamente Ahí voy yo Para que me maten A mi camino Por un mongolo Igual no A su May Eh Unos vates Me quisieron dar Desde el techo ¿Dó bowl Me No No Pá Más 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 Oh, el matrimonio no se ni como Ay, boludo Tío, ¿cómo no me da? En serio, vos ya te moriste No, 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 no